Un gusto que estén nuevamente acompañándonos en esta su cápsula famarazzi de la prensa gráfica. Yo soy Héctor Acosta, acá lo más importante del espectáculo nacional. Como todos los días lunes, vamos a ver qué han hecho las celebridades salvadoreñas. La guapa Luciana Sandoval deslumbró para ir a una fiesta con temática mexicana, luciendo un vestido rojo y unas flores en su cabello, emulando a Frida Kahlo. Los piropos no se hicieron esperar para ella y su look. Alex Carranza de Viva la Mañana mostró mucha piel durante el fin de semana en una escapada al lago de Coatepeque. Sus fanáticas no dejaron de apreciar sus múltiples tatuajes que tiene. Durante el fin de semana, una de las presentadoras que más apoyó a la selección salvadoreña fue Zuly Rodríguez, quien vestida con la camiseta de la selecta, se fue a verlos ganar al Estadio Cusquetlán. Larisa Vega, vaya que sí disfrutó del concierto de Luis Miguel. Acá la vemos en una escena muy romántica con su novio español Víctor López, donde vemos que el amor que le tiene es muy fuerte y lo disfruta. ¿O será esa cara para presumir a todos que está contenta? Y otra celebridad salvadoreña se nos casó en los últimos días, se trata de Álvaro Morales, conocido como Dres del famoso dúo Chaca y Dres. La mujer que le robó el corazón es Valentina Escobar y la íntima ceremonia se realizó en una de las hermosas playas de nuestro país. Desde aquí enviamos nuestras felicitaciones a los nuevos esposos. De verdad que estamos muy contentos de que Álvaro haya decidido casarse. Vamos a esperar si su hermano también toma la decisión. Yo me despido hasta acá invitándole a todos los hombres a que inicien bien su semana yendo a cualquiera de las cinco sucursales de Rufians. Metro Centro, Zona Rosa, Plaza Mundo, Multiplaza y La Gran Vía. Ahí tienen una amplia gama de servicios para que usted los utilice y pues inicie bien esta semana ya sea con un corte de cabello o de barba. Hasta acá con los espectáculos, nos vemos hasta la próxima. Gracias.